Me tiene temblando de noche y de día Tú me hiciste, mujería Me quiere mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste, mujería Rrruja, rrruja, brujita Tú me hiciste, mujería Rrrrrr, demonio Tú me hiciste, mujería Me chaste, no sé qué es la comida Tú me hiciste, mujería Siento una cosa fría Tú me hiciste, mujería Que me va por aquí y se sube por allá Sí, tú me hiciste, mujería Y vuelve Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería Amables, encontrables, televidentes Sean todos y cada uno de ustedes Bienvenidos a este otro espacio Tú fuma, yo fumo, yo lo fumamos Ustedes han visto que últimamente Me he desaparecido de las pantallas Porque es que la verdad Tuve que Emiway Emiway ¿Saben qué es Emiway? Emiway quiere decir Emigray O sea, tuve que emigrar De Buenaventura Le pedí a mi suena Talaquera Que me regalara este espacio El día de hoy Porque la verdad Ella va a tener todo Su mes de abril Porque no sé cuándo Volveré a aparecer Por Turín Turán Porque me sacaron De Buenaventura Me sacaron De Buenaventura Me sacaron de mi tierra Que yo amo Que yo adoro Que llevo en lo más profundo Lindo de mi corazón Y donde nacieron todos Y cada uno de mis hijos Una Buenaventura Que era una Buenaventura Tranquila En paz No me van a preguntar Dónde estoy Porque no acá Me caen también Voy para el hueco Voy para el hueco Para pasarme Sí A la United Junto United Porque me deportan Y me devuelven otra vez Y ahí sí Verdad Ustedes se preguntarán Por los tabaqueras ¿Por qué ese güey? Manicha Por todo lo que está pasando En Buenaventura O sea Para la gente Que anda pidiendo Su vacuna Yo no entendí Que yo era comerciante También Que la profesión Del tabaquerismo O sea Bebe la vista También Hace parte De los comerciantes O sea Que yo soy una comerciante Y me cayeron Los muchachos Vea que el jefe Mandó a decir Que por cada vista Que usted haga Tiene que dar Veinte mil Imagínense Ay Por cada vista Que yo haga Veinte mil ¿Dónde voy a parar? ¿Dónde voy a parar? Imagínense La pasta de trabajo Una traen veinticuatro Otra traen treinta y seis Otra traen cincuenta Y yo fumé una de cincuenta Ah ¿Y veinte mil? ¿Por cincuenta ¿Cuánto es diario? No Eso me es poco de plata Cinco por dos Diez Cien mil No ¿De dónde voy a parar? ¿Pero de dónde flore? Si no hay jardín Entonces que Emigré Estoy huelga de la ciudad Me chuve que Imagínense Vea lo que estoy comiendo Vea Desayunando Puro chulo Con café Chulo con café Yo cuando he comido chulo En mi vida Yo cuando he comido chulo En mi vida Yo me he tapado Con papachina Con plátano O con banano En la mañana ¿Sí? Al mediodía Mi sancocho O mi tapado O mi petado fricho En la noche La misma vaina Porque yo soy mariscosa Me gusta mi marisco Igual que mi mano Te vio Pero ya ve Puro chulo Y me fui Cuando me di cuenta Que me estaba Buscando Para pagar Me fui a la defensoría Del pueblo Y aquí güey Ahí se me cayó El micrófono Y aquí güey Me fui a la defensoría Del pueblo Mandaron Para la defensoría Me fui a la defensoría Y Patiño Me mandó Para la policía Me fui para la policía Y me mandaron Otra vez A la defensoría Volví a la defensoría Y Patiño Y Patiño Y Patiño me mandó Para el alcalde Güey Para el alcalde Me mandó Para el secretario De gobierno Güey Para el secretario De gobierno Y me mandó Para el gestor de paz Güey Para el gestor de paz Me mandó Y Patiño Me volvieron loca Me tenían como una bola De ping pong Para un lado Y para otro Y nadie me resolvió El problema Nadie Se reveló Por mi seguridad Ahora estoy viviendo En carne propia Todo lo que han vivido Los comerciantes Que se siguen siendo De buena aventura Porque nadie Le garantiza Su seguridad Nadie Le garantiza Que no le van a volver A sobornar O a inyectar La vacuna Acá me encontré Con un poco De comerciante Sí, acá ¿Dónde? No le importa No le puedo decir Porque no vienen por mí Un poco comerciante Hombre y mujer Que han Emine 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 ¿Me entiendes? ¿No entendió? Yo tampoco Por algo Dije ahí Manita Algo dije Hemos emigrado De Turín Turán Porque nos tienen Azotadas Y azotado A las comerciantes Y comerciantes De buena aventura No tienen Desbaratado Y esto es Una hora De ping-pong Defensoría del pueblo Personería Personería Alcaldía Alcaldía Gobierno Gobierno Defensor de paz Policía Policía Defensoría Del pueblo Defensoría Del pueblo Patiño Patiño Personería Alcaldía Alcaldía Gobierno Gobierno Defensor de paz Jector de paz Y lo que uno escucha Es Pan 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 O No manito Ya no Venden Y acá no hay Tabaco Acá no Venden Tabaco Estoy Desesperada Y sin marisco Y sin tabaco Sin marisco Y sin tabaco Una Tabaquera Sin tabaco Como un cantante Sin micrófono Así de sencillo Tabaquera Sin tabaco Como un cantante Sin micrófono Y no está pasando nada Uno va y dice Aquí No ha pasado nada Todo Quedó Como estaba Como estaba Como estaba Y la gente está Emigrando 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 Jemmy Way De Churín Turán Porque no hay La seguridad No hay Las garantías No hay El buen Vivir No hay Nada Positivo Que uno puede Hacer Estas cosas Que vamos A hacer En buena Ventura No es Certo Si quieren Aprender el disco Se lo van a cantar Otra vez De Personería El pueblo Personería Personería Alcaldía Alcaldía Al gobierno Gobierno Gestor de paz Gestor de paz La policía La policía La que da Ay no Oigan no carajo Y así le dan vuelta a uno Le dan vuelta a uno Y le dan vuelta a uno Hay eso que es Y le dan vuelta a uno Y le dan vuelta Vuelta y más vuelta Yo no sé qué vamos a hacer Buenaventura Se le salió De las manos A todo el mundo A los organismos De seguridad Se le salió A las autoridades Civiles Se le salió A los organismos De seguridad Policía Armada Ejército Inteligencia Se le salió A los que Defenden A la humildad A nosotras Hombres y mujeres Se le salió Que no está pasando Nada en personería No está pasando Nada en defensoría El pueblo No está pasando Nada con gestor De paz Yo no sé No sé qué vamos a hacer Esto es un desespero Total Ahora estas cosas El señor alcalde De los bonaverenses Escribió un tweet Tweet ¿Cómo es la venada? Tweet Lo ha escrito En un momento Que en mi parecer No era Pero lo escribió ¿Sí? Tenía unos defectos De reacción O algo así O que tweet Una vaina ahí ¿Qué es lo que Quiso va a entender Alcalde Y que no se le entendió Sino de otra forma? El alcalde Escribió ese tweet Y lo que la gente Estaba diciendo Estaba diciendo Que bueno Encontraron el cuerpo Entiérrenlo Y ahí está Ahí güey Y que no hay Y que van a seguir Encontrando muertos Y toda la vaina Porque uno o dos grupos Tienen que ganar Una o dos bandas Tienen que ganar Y el alcalde El alcalde El alcalde se asienta A ver quién gana Para ahora sí decir Bueno, ya gana ustedes Ustedes son dueños de esto De hecho Y la otra parte Los defensores Del alcalde Porque tiene Quien lo defienda Y tiene Quien le tire O sea Los detractores Y los defensores Los defensores Salieron a decir Güey Que el señor alcalde No quiso decir Esas palabras Que el señor alcalde Lo que quiso decir Es Que hay mucha gente Que se ha desaparecido Y aún estando muerta Yo la quiero Aún estando muerta La gente No la encuentra Y todavía tienen Un doble dolor El primer dolor Que no sabe Si están vivos O están muertos O si están muertos No lo van a coger Para que estén En su cultura Y el segundo dolor Es ese Que no pueden dar Esa carne En su cultura Lo que yo entendiera Alcalde Según Lo que ellos defienden A él Es que el señor alcalde Quiso decir Que en medio Del dolor Y el sufrimiento Que calcomia La familia Por la muerte De sus seres queridos Al menos Hallaron Los cuerpos Para poder Learle a la cristiana A la sepultura O sea Hacer la velación Con su arrullo Con su huachaco Con un marimba O llorar Su muerto Ahí presente Cuerpo presente Porque el otro Es cuerpo presente Y al otro día O a los dos días Llevarlo al cementerio A la cristiana La sepultura Y la gente Puede descansar Tranquila Porque al menos Lo lió Lloró A su muerto O su muerta Y lo llevaba Al cementerio Y ya saben Que está ahí Y pueden visitarlos Cada ocho días Allá de las flores A rechales Así ¿Ya me entiendes? Esto es lo que dicen Los defensores De la calle Que la calle Quiso decir Los detractores Dicen otras cosas Sea cual sea Mano se convirtió Mejor dicho Que hasta la revocatoria La que le están pidiendo Hasta la revocatoria De la calle Bueno ya José Luis Rojas Se puso al frente De hecho Manito Y dice que lo tumba Porque lo tumba Manito Allá ya han habido reuniones Anyway Allá ellos Con su problema Alcalde También sepa En qué momento Amar las cosas O sepa escribir las cosas Porque también Usted confunde a la gente La gente confunde Usted crea un impacto Que no es bueno Que da su impacto negativo Porque esto es ¿Ya me entiendes? De todas maneras Ahí la primera Me mandó un audio Un escrito en Facebook También Bueno todas las cosas Sigamos ¡Ay! Hablemos del Consejo Distrital de Buenaventura El señor De educación Generó una gran Expectativa En Buenaventura En Buenaventura Y hizo que todo mundo Estuviera en el Consejo Porque él iba a decir Cuál era el concejal De los 19 Que le estaba pidiendo Colma O sea Plata Que lo estaba sobornando Por no debatir Porque hace callado Y las pruebas Que tenía en contra No decila El debate Empezó Y el señor Secretario De educación Que tiene una coraza Y eso hay que decirlo El hombre El hombre está dando Carrot Y el hombre Está ahí Ahí Y ahí Dio su vaina Y desde el punto de vista De él Todo está marchando Perfectamente O lo que dijo El secretario Allá En el recinto Del consejo El recinto del consejo Y después Vieron los estudiantes Madre santa Bendita Por Dios Y por Dios Y por Dios Y por Dios Ese señor Y empezaron Delante De todos Los presentes Que no pasaba Nada con el PAE Plan De alimentación Estudiantes Plan de alimentación Para estudiantes Ese es el PAE Yo tengo el E-A Yo tengo al revés E Que significa estudiante A De hambriado Por el mundo P Por el mundo Si no es que Hambre es con H Pero es que la H Muga Entonces la H No vale Entonces A De hambre Así es sencillo ¡Ay! Manito Y después vino Cada uno De los concejales Uno solo defendió Al secretario Todo el mundo sabe El amigo Humberto Que ya regresó Gracias a Dios Ya está recuperado Se hizo la lipo Ahí El hombre quedó Light Light De ahí para allá Todo el mundo Con el secretario Y tenga 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 Y el hombre Lleve garrote Y ahí Tenga 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 Y el secretario Ahí Tenga 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 Es así Que hasta la luz Se huele Se huele La energía Mañicho Y el secretario Se huele Regresó A pena Y bueno Esto va a estar bueno Y todo el mundo Estaban los periodistas Estaban los jugados De control Extraigan Mundo Y Rey Mundo A ver A ver que decía Secretario Y nada Codió El concejal De Los Ríos El buen hablado Y amigo Del partido Liberal Wilson Royega Con la paciencia Inteligencia Lo caracteriza Y con la tranquilidad Le dijo El secretario Ve a ver secretario Usted ha colocado En tela de juicio El buen nombre Del consejo digital De Buenaventura A manifestar usted Que un funcionario De aquí O sea Un colega nuestro O uno de nosotros Fue a su oficina A sobornarlo A pedir plata Por no debatir Y luego sacó El otro Twitter Bueno ahora digo Que sacó El otro Twitter Le pedimos Que diga aquí Públicamente Quien fue Secretario Callado 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 Luego tomó La palabra También El presidente Del consejo El maestro Robinson Rencería Secretario Secretario Quien de nosotros O yo Y el secretario Callado Callado Y así Sucesivamente 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 Todos los secretarios Todos los Concejales En su orden Le preguntaron Al secretario O le hicieron Saber la misma Pregunta Quien fue El consejal Que voy a pedir Plata Que lo voy a sobornar Y el secretario No digo Ni pío Ni pío 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 Ni pío 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 No digo nada Y todo Que vaya La expectativa Todo La expectativa Todo ha quedado Ahí Todo ha quedado Ahí Fuentes Desercada El secretario De educación Dicen Que al secretario Le hicieron Un fuerte Jalón De oreja Por parte Del señor Alcalde Y su círculo Cerrado De la asesora Por haber Por haber Se dejado Llevar De la ira Y haber colocado Ese chure Que eso Perjudicaba Las relaciones Consejo Alcaldía Alcaldía Consejo Fuerte Llamaba Atención Le hicieron O sea Llevió Un arroche En el consejo Y lo cogió Al alcalde Con sus asesores También De educación Y le dieron Estuvo mal Lo que hizo Porque si Tiene las pruebas Debió Presentarla Debió Presentarla O sea Lo que yo No te ve yo Las pruebas Era para haberla Presentado En el consejo Y ese Mascarar Si es cierto Lo que él dijo Al concejal Que dice Que le estaba Pidiendo soborno Porque pues Escribió Que el concejal Que cita el debate Algo así Como que dijo Dando a entender Que ya había Uno señalado O sea Vuelve Embarrada Se caltó Mal la embarrada Se fue Embarrada Tras embarrada Y requete Embarrada Pero no dijo Por eso Y pidió El favor Allá En la alcaldía A sus asesores Que lo den Proceder Porque él Tiene Tiene Las pruebas Claras Que tiene Audio Y que tiene Video No me crean Todo lo que está Hiciendo el secretario Y me ha informado A mí Porque igual que la tuti A mí Todo me lo dicen Todo me lo cuentan Todo me lo informa Ay que te Que comiendo churro Yo Ay Nunca había probado Eso Porque la lengua Castiga Yo dije Que yo Nunca Miguel Que puñuelos Pandebonos Churros Y a ver Me tocó emigrar Tengo que comer Lo que aparezca Y no me mora de hambre Entonces El secretario De educación No dijo nada Así que Un concejal De los 19 Pidió La censura Para el secretario La censura Sería el segundo La censura Para el secretario Moción de censura Para el secretario De educación Lo pidió el concejal Uno de los concejales Y esta mañana Se votó eso Va la moción De censura Va la moción De censura O sea O cae el secretario De educación O cae el concejal Y por ahora Lo que está viendo es Que va avanzando La caída Del secretario Porque No se ha hecho Nothing De los concejales Por así Se creó la cizaña Y se puso El buen nombre La honra Y el buen nombre De los 19 concejales Porque por más Que digan señales Nadie Sabe nada Y aquí no me hace Tan irresponsable Decir nombres Que es jublano 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 ¿Se me entiende? No sabemos quién es el concejal Entre otras cosas No hablemos de los 19 concejales Hablemos de 16 Porque Humberto Hurtado El día de allá Entonces Humberto No va a funcionar ¿Se me entiende? Las dos mujeres No están metidas De ahí para allá Están metidos todos Sí porque Yo repito Lo que están diciendo Entonces de ahí para allá No saben cuatro concejales Hubo dos concejales Que sacaron su comunicado Defendiendo La honra De su compañero Y la de ellos también Ahora El secretario dijo Que ayer Empezaba el padre Y ni para allá Ni para acá Iban a traer A una empresa Que en la ciudad de Cali Fracasó Según el informe Que se están dando Al conocer Que fracasó en Buga Que fracasó en Neiva Que fracasó En todo el país del Cauca Iban a traer La Buenaventura También para que fracasara En Buenaventura O sea Se unió Esa empresa Con la que estaba En Buenaventura Se unieron Son uniólogos chinches Así que ya me di cuenta También Que no tengo Cómo fumar No tengo cómo adivinar Para decirles Si es verdad Mentira No tengo tabaco Mándeme No puedo decir Tampoco dónde estoy No puedo decir Dónde estoy No puedo decirle Dónde estoy No puedo ¿Será que digo? No, no No, no Estoy bien acá En mi hotel Relajada Tranquila Pues sí Se cayó El contrato Del padre O sea Los muchachos Siguen aguantando hambre Aguantaron enero Aguantaron febrero Aguantaron marzo Y corre a abrir Y siguen aguantando hambre Y en la plata ¿Dónde voy a? ¿Dónde voy a dar? ¿Dónde voy a dar? ¿Dónde voy a dar la plata? Porque No se sabe No se sabe Bueno Sigamos por otro Emmy Wayne ¿Dónde están los ediles De Buenaventura? ¿Qué se han hecho Los ediles De Buenaventura? No se sabe Nada De nada Nothing De nothing Ni los ediles De localidad 1 Ni de localidad 2 Ahí el Alcalde De localidad 1 Viojó Hizo su resumen Su vaina de cuenta Va, va, va Va, va Bueno Ese sí salgó Brain en el cambio En Vallecilla Que es localidad 2 Esa mujer Prorodó Por todo lo que quieran decir Pero prorodó Trajo 3, 4, 5 proyectos A nivel nacional Si está en la botica Ahí me la muestra Por favor Ahí está 4, 5 proyectos A nivel nacional Nacional Para la gente De su localidad Bien Por Brain en el cambio En Vallecilla Bien, bien Aunque ella es dura No, ella no manda nada Pero bueno No importa Es lo que vale la gestión Aquí no es nada Individual Sino colectivo Bien Por Brain en el cambio En Vallecilla Un yo de trabajo Ahí también sale ¿Ese quién es? ¿Ese no es el Edith? ¿El presidente? El presidente También de allá arriba También sale, ¿no? Ah, ya Ahí está el presidente También está ahí Comprin En el cambio Decía que este año Se va a realizar ¿Sí? Todo Chayán 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 cambiendo Ahí está Chayán Ahí está Chayán También, ¿no? Chayán Chayán Bueno Entonces En ese orden de idea Las cosas siguen fluyendo Siguen avanzando Sin problema Pero lo de ir Y lo que haría uno No se están viendo No se están mostrando No sé qué está pasando No sé qué está pasando La verdad No sé qué está pasando No se está pasando Vea Se ha venido Esa campaña A la presidencia De la república Por Dios Y usted no puede abrir Facebook Facebook Que se llama esa vaina Porque usted abre Facebook Aparece Petro Aparece Pico Aparece Fajardo Aparece Este otro ¿Cómo se llama? El ingeniero Rodolfo Hernández Aparece La 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 francesa ¿Cómo se llama? La que vive en Francia Que viene cada cuatro años Nomás A joder plata Voltea Esta vaina Y se va Esta hombre Esta Traicú Tribrú Brutacru Betancur Esa Ingrid Betancur Que es lo más bestia Que hay Ay no carajo Esa es la propia oportunista Así que Que hay Está tirando a la muerte No Es una oportunista Ingrid Betancur Es una oportunista Pide aquí Pide allá Pide en todas partes Vea Yo quiero dar un consejo A los amigos De Buena Ventura A los amigos De Valle del Cauca Con los inviertos de mundos Que son colombianos Y que votan aquí en Colombia Y votan también En el rol del mundo ¿Usted qué me está viendo? Usted sí Usted qué me está viendo Si gana Petro En la presidencia ¿A usted qué le va a dar? No Contétenme ¿Qué le va a usted? Ah Bueno Si gana Fisco ¿Qué le va a usted? Déjame ¿Qué le va a dar Fisco a usted? No Pero contétenme ¿Qué le va a dar Fisco a usted? Ah Si gana Fajardo ¿Qué le va a usted? Si gana Río Fernández No me han dicho Hombre y mujeres Ven esa guerra Que tiene En las redes sociales Si abre Twitter Pues se agarran Los amigos Por su candidato De preferencia Si abre Instagram Se están matando Los amigos Por su candidato De preferencia Si abre Whatsapp Se están matando Los amigos No No Eso no es para Matarse Por candidato Oye Apareció Le guardan Le guardan Le guardan Le guardan Manito Eso no es para Esto Esa es de Tan tranquila Relajada Se toma Su tinto Se toma Su cerveza Se toma Durago Y ustedes Matándose Por candidato Vote por el Candidato O candidata De supervivencia Y punto ¿Por qué Estás matando En las redes Sociales A insultarse Que 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 Petro Ratero Que Fico De la misma Aina Y también Otro Ratero Que Este Roja Que Este También No Es mi Güey Es mi Güey Oye Que gane Cualquiera Pero que Vaya Duque Rápido Que Necesitamos Que gane El que gane Pero que Se vaya Duque Rápido Y que Esto El que Viene O los Mejores O los Peores Porque Duque Se vaya Pasó a la Historia Está terminando Como el Peor Presidente De la República De Colombia Le quitó El puesto Que por Tantos Años Tenía Andrés Pastrana Le quitó El puesto Andrés Pastrana Ahora Andrés Pastrana El segundo Porque Duque Lo superó Necesitamos Eso Que se vaya Que ande Petro 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 Si gana Fico 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 Si gana Fajardo 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 Vuelva Buenaventura Eso Es que gane El que gane Me garantice Que yo vuelva Buenaventura Obvio Estoy perdida Estoy perdida Estoy perdida No sé Qué hacer ¿Entiendes? Ah bueno Así es sencillo Es que gane Mire yo le decía Me impresiona bien Que hay cuatro candidatos afro Cuatro o cinco candidatos afro Y la gente emocionada ¿Cuán emocionada? Eso es Divide y reinará Para que la gente divida Y cada bote por su negrito De su preferencia Entonces los votos se dividen Así es sencillo Y la gente no le encantó Espera ¿Vieron la Francia? Porque también hay que quedar claro Esa negra la tiene clara Esa negrita se tiene tumbado Esa negrita Está por rezando Esa negrita Se llama Francia La negra tiene tumbado Azúcar Azúcar Y no camina de lado No camina de lado Y él es cauca Es caucana la negra Bueno Allá Ahora no dice que estoy con el No Ponte por lo que ustedes quieran Sino que la negra tiene tumbado Francia tiene tumbado ¿Me entiendes? La una llama Francia Y la otra es de Francia Y viene a hacer campaña aquí Envía a votar por Macron La otra vez allá Allá en Francia ¿Por qué es de Francia? ¿Por qué no es de la presidencia de Francia? Betalcourt ¿Por qué no es de la presidencia de Francia? Yo no entiendo La verdad no entiendo De todas maneras No sabemos qué hacer Con esta hora de inseguridad Que vive Aguilar en Buenaventura Esta hora de inseguridad Que se está viviendo En mi primer puerto del mar Yo estoy muy triste No crean que estoy acá Estaba asilada Estoy bueno Esto no es bueno Yo amo mi Buenaventura Yo amo a mi Buenaventura Pero ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Aquí se le manda un llamado a atención A unos gentes de control Y los gentes de control Se ponen que mandan cartas Para que uno Para que la gente diga No, oye yo no entiendo ¿Dónde está la cabeza de la gente? Yo no entiendo Yo no entiendo Ya mi tío Mi hermano te ve yo A nada con mi mamá te ve yo Bueno, la que está hablando es la Tucci Y habló de la tabaquera O habla de Bacán Que el Bacán no ha venido todavía Y todo se le dice a mi hermano A mi mamá te ve yo Abran los ojos Señores gentes de control Abran los ojos Que está pasando esto, esto, esto y esto Dice que tiene que ir mi hermano te ve yo Ampliar la declaración De lo que se dijo Hace como 20 años Y para yo acordarme Que se iba de 20 años Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo La verdad yo no entiendo Yo no entiendo Bueno Ustedes ya saben La primera dama anda con Carlos Portocarrero Que se ha convertido en su verdadero jefe de imagen Su jefe de imagen Porque en la alcaldía le dieron Que para ella no hay cámara Para ella no hay periodista Para ella no hay nada en la alcaldía La primera dama es un cero a la izquierda Aunque ella es de izquierda Pero la colocaron en su puesto Primera dama Cero a la izquierda Aquí no hay cámara Ella llama No, aquí no hay cámara Para usted primera No porque yo soy el jefe No porque yo no soy la jefa O sea A la mujer del alcalde Que es la primera dama Con gestión social Tiene todas Muestra todas sus elecciones No tiene quien la maneja Pues ahí hay que decirle A Carlos Portocarrero Y Carlos Portocarrero Que sabe manejar eso Envía a todos los otros periodistas Incluyendo a mi hermano Tebello Para que le saque sus cosas A la primera dama Porque en prensa No se las saque Ay Dios santo bendito Ay vida en tu vida Ni a tu mujer Te la respetan en prensa Ay Esto que es Mi primera Revivícete Que son bien atrevidos En prensa En prensa De la alcaldía Tan es pasado De atrevido Pero pasado 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 Bueno De esta manera Ahí mi hermano Tebello Está sacando las cosas De la alcaldía Porque también hay que sacar Las cosas positivas Todo no puede ser garrote 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 Entonces mi hermano Se ha inventado Su propio ¿Sí? ¿Cómo se llama ese hombre? Su propio espacio O el informativo Lo hace mi hermano Usted ve yo Ahí con la niña Wendy Quiñones No le gana a nadie A esa muchacha ¿Vio? Ay esa muchacha Tiene un corazón Que no le cabe en el pecho Y con el maestro Edwin Becerra Ahí está ¿Vio? Ellos dos Cha cha monta Y sale todo No son ellos De la alcaldía Que quiere que la ronda Ellos no son de la alcaldía Son de acá Este bello Bueno De todas maneras Voy a dejar ahí Creo que es más Que suficiente Sigo triste Acá donde estoy Alejada Acá donde estoy No sé qué voy a hacer Si mi Buenaventura Y acá no sé Hay tabaco No hay tabaco No hay carta Acá nadie Un encierro total Total Uno no puede salir Porque lo pueden cuidar Allá abuela ¿Me entiendes? Ey Emigración Emigre Ay Dios sancho bendicho Bueno Seguiré comiendo churro Y seguiré tomando café A ustedes Muchas gracias Por la atención Yo soy la tabaquera porteña Chao chao Los amo Y los quiero mucho Que tú me tienes Hablando de noche Y de día Tú me hiciste Mujería Me quieres mandar Pa' la tumba fría Tú me hiciste Mujería Bruja Bruja Brujita Tú me hiciste Mujería Demonio Tú me hiciste Mujería Me chaste No sé qué es la comida Tú me hiciste Mujería Siento Una cosa fría Tú me hiciste Mujería Que me baja por aquí Se sube por allá Sí Tú me hiciste Mujería Igual Ya lo fumamos Tú me hiciste Mujería Tú me hiciste